¿Qué pasó mis menores? Bienvenidos a un nuevo videito amigos Si hoy no, hoy no brothers, hoy no son buenas noticias Hoy no es como duplicar ni nada similar a ello Al contrario bro, yo sé que la mayoría ya lo saben Pero pues se los quería traer para que estuvieran 100% informados brother Y aguas, aguas, aguas aquí bro Porque esto puede incitar a muchas cosas diría yo amigos Como ustedes lo saben el día de ayer si es que no me equivoco Rockstar lanzó una noticia bro Una noticia que de verdad quedó impactada Mucha, mucha, mucha audiencia, muchos jugadores de GTA Y así es bro, GTA en Playstation 3 y Xbox 360 muere bro Pero ahora si muere literal Ya no murió como antes de Oye solamente no te actualizo los servidores Solamente no te hago esto, solamente no te hago el otro Si no te dejo con las mismas actualizaciones No te quedaste y listo No, 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 o sea digo Ya literal a Rockstar le valió todo el dinero que invirtió la gente Todo el esfuerzo que tuvo Yo sé lo que me van a decir de Oye bro, pero de un momento acá Pues ya había puro hacker, ya había puro esto Ya era una comunidad bien tóxica Y sí bro, pero también cuánta gente, cuántos, todos, bro Perdieron o están perdiendo o van a perder mejor dicho Porque ya se aproxima el cierre, ok Es en diciembre, brothers Pero, bueno, cuánta pasta no van a perder Amigo de todo lo que le invirtieron En todas las tarjetas, tiburones y demás En Playstation 3 y en Xbox 360 bro O sea literal adiós O sea si no tienes la posibilidad de comprarte un Xbox One Un Playstation 4 O sea va ya todo el barro que le invertiste Y dedicación del juego y demás Se fue Bien brothers, no quiero justificar amigos Pero Imagínense si esto pasara con Playstation 4 Xbox One Que va a pasar bro Si ya pasó con la generación anterior Con este va a pasar Y ahora imagínense a todos esos que siempre Nos criticaban de Bro, pues paga esto, paga el otro Este, no, no hagas bugs bro Y demás O sea para qué amigo Para perder el dinero como tú Nah no es cierto bro No, no, no Eh, yo sé que está mal bro Pero de cierto modo digo Den brother Que bueno que no he invertido Crack Si no O sea imagínate O sea aparte de que pierdo lo que pagué por el juego bro Porque tú pagaste por un juego Y pagaste por la parte en línea Porque se supone que el juego era más caro Porque te incluía modo historia Y aparte online El cual ya no te va a incluir Entonces ahí Pues para empezar ya te quitaron una parte de tu money Ahora luego Más todo, 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 todo Lo que le invertiste bro O sea literal, literal O sea les valió Y ahora sí Adiós 100% Lo que es Playstation 3 Xbox 360 A todos esos hackers Todas esas horas de diversión Siendo Goku Siendo Thor bro Siendo Hulk Eh, super modeado la vaina bro Bye Bye O sea adiós te lo quitan Brincate a Fortnite Brincate a otro juego brother Lo que no entiendo amigos Es que Eh, por qué no mejor Eh, Funan brother A GTA 5 O sea Yo creo que ya es hora bro De ir sacando un GTA 6 O una nueva actualización Un GTA 5 2.0 bro Porque le apuesto Lo que quieran amigos Que llegando diciembre bro Eh, llegando Eh, el 2022 22 cracks No sé por qué Pero me huele A que ya no van a actualizar Xbox One Ni Playstation 4 Van a dejar pasar Unos cuantos añitos Y va a pasar lo mismo Que con Xbox 360 Y Playstation 3 bro Eh, no sé ustedes Ustedes que piensan Ustedes que han escuchado Ustedes que rumores tienen Yo pienso que va a ser de esta manera Y literalmente Todo el varo que le invirtieron A su consola Playstation 4 Para jugar Eh, GTA 5 Yo es que lo que van a decir Ay bro Pero es que no solo hay GTA 5 Yo sé amigos Pero Hay mucho fanboy de GTA 5 A tal grado Que cuantos años ha adorado Que cuantos le sigue dejando A Rockstar Y que por eso No actualiza Ok Por lo mismo Cracks Ok Entonces Bro Rockstar le ha estado fallando A su audiencia Bien cañón Y no sé por qué Me da la impresión Bro De que este nuevo DLC Igual va a estar De lasco Bro De lasco Porque Las noticias que han sacado Las actualizaciones Que prometieron Según semanales Y demás No ha pasado Más que ser Una actualización Simple Bro De tañar un carrito Tañar esto Tañar el otro Y bye O sea hasta ahí Y entonces ¿Qué va a pasar? En noviembre Bro Me imagino que va a llegar Otro DLC Metillo Creo bro Que te va a durar A lo mucho una semana Y después te vas a aburrir Y después te vas a aburrir Durante otro medio año O vas a intentar Este Lo que en Playstation 3 Playstation 4 O sea divertirte Haciendo esto Haciendo el rateo Bro Haciendo Fadar a la cuica A los polis Bro A quien quieras Pero bueno amigos No sé ustedes que piensen A mí se me hace muy mal Que cierren los servidores Para esta generación Y más Contemplando la situación En la que estamos Bro O sea digo Yo es que vamos a salir En esto del encierre No quiero decir otras palabras Para que no censuren O quiten el video Pero imagínate O sea todas esas personas Que se quedaron sin pasta Que por si ahorita No hay pasta En muchos países ¿Ok? Que no pueden brincar A la nueva generación Y ahora les das Un motivo más Para no estar encerrados O para hacer Su cuarentena aburrida Bro Pues que te digo No se me hace lo viable Bro Yo sé que va a ser hasta diciembre Pero en países Tercer mundistas Como el mío Yo creo que en diciembre Apenas Iremos Saliendo ¿Ok? Ahora imagínense Los demás países Pero bueno Cracks Nada Ustedes comenten Aquí abajito Que opinan Que piensan Que dan al respecto Y la respuesta Mejor argumentada Cracks Pues Les paso su cuenta A PC5 De Playstation 4 Obviamente Para que no les vaya a suceder Esto en algún tiempo O en su efecto Cracks Les regala unos buenos millones Mediante Cayo Perico O Bogdan Troika Como ustedes lo decidan Pero bueno Nada amigos Yo soy Alex Tech Y lo estaré viendo En un siguiente video Hasta luego